Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir tratamiento natural para hidratar los cabellos secos. Hoy quiero hablarte de un uso peculiar, que tal vez no conozcas, y es que, además de sus usos culinarios, la maicena también se puede utilizar para hidratar los cabellos secos. Antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Yo tengo el pelo afro, que es la máxima expresión del cabello seco. Aunque tu pelo no sea afro, si es seco, puedes probar este remedio casero para aportarle humectación a tu cabello gracias a esta mascarilla hidratante para cabello seco. Aviso, la maicena no alisa el cabello. Es tan solo una receta casera para hidratar el cabello. Para preparar esta receta yo utilicé los siguientes ingredientes. 100 mililitros de agua. Una cucharada sopera de maicena. Dos cucharadas de tu acondicionador habitual. Una cucharada de un aceite vegetal de tu preferencia, argán, almendras, oliva, jojoba, aguacate. Preparación. Pon la maicena y el agua en un bol y bátelos. Como es poca cantidad, no necesitas usar una batidora eléctrica. Puedes batirlo manualmente, o con uno de esos pequeños batidores a pilas. Vierte la mezcla de agua y maicena en un cazo y ponlo a fuego medio. Remueve la mezcla lentamente hasta que veas que va cogiendo una consistencia homogénea y esté a punto de hervir. Cuando la mezcla tenga la consistencia que deseas, retírala del fuego y déjala enfriar. Una vez que la mezcla se haya enfriado, agrega el acondicionador y el aceite o aceites que hayas decidido utilizar. Entonces tendrás que volver a batir la mezcla. Esta vez, como tienes más producto, te aconsejo que cojas una batidora eléctrica. Además, te interesa asegurarte de que los ingredientes quedan bien mezclados. Aplicación. Después de lavarte el pelo, y cuando hayas retirado el exceso de agua, secciona tu cabello en diferentes mechones y empieza a distribuir la mezcla por el pelo. Empieza a ponerla desde la mitad del cabello hacia las puntas, y luego sube hacia la raíz. Satura bien las puntas. Es decir, untalas bien con la crema. Piensa que es la parte del cabello que más se resiente y que más expuesta está, así que te interesa que queden bien impregnadas con la mezcla de maicena. Con lo que te sobre, satura bien todo el cabello. Cuando ya tengas todo el cabello untado con la mezcla de maicena, ponte un gorro plástico y aplica calor. Puedes hacerlo de varias formas. Con un casco secador. Con una toalla previamente calentada en el microondas. Ponte calor por unos 15 menos 20 minutos, y espera a que el cabello se enfríe. Después, quita el plástico y ya podrás aclararlo. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.